¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el programa Mureo Es el 265 El señor es mi menudo El burro es mi menudo El burro es mi menudo Que tal amigos, buenas tardes Este es el programa 265 ¿Nos sirve? Buenas tardes Hola doctor, buenas tardes Ahorita el doctor aquí viene Ahorita llega Este, amigos, hoy va a estar Ahorita con nosotros El señor Jerry Guizarra Que le fue muy bien Ahí, junto con el equipo de Osvaldo En segundo lugar En segundo lugar Y una perdida ¿Y el primero? El primero hubo dos Dos ganadores Iba muy bien este Puro camocha, ¿no? Eh, si va bien Pero al final Pero al final Pero al final Si va muy bien Pero, si Entraron dos partidos A ver si quieres Por aquí tengo la De los ganadores Mientras que mando un saludo Saludos Saludos a todos Amigos Un saludo Aquí tengo mi ¿Cómo se llama? Tengo algunos Saludos a Don Paco Corona Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Póngase su micrófono, don Jerry En segundo lugar Pinta Cadena y el Ejecutivo También Pinta Alcena Y el Fóforo Y el Fóforo y el Fóforo Exactamente Eh, también Real Hidalgo También Santa María Y el Fóforo Y el Fóforo Y el tercer lugar La costumbre El Caja de Agua También El Disgusto Y San Francisco También Cinta del Carmen La Esmeralda Y Puesto Esa es la palabra Esa es la palabra Que padre Que padre Que bueno A ver Los 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 ¿Se escucha? ¿No? Sí, si se escucha Pero No con los micrófonos A ver Usted ha tenido muchos empatados, ¿no? Sí Sí, si hubiera ganado Este, ya que se va por Sí, dice Nos preguntaba ahorita que nos dice Osvaldo Y decía que Este Ya estaba Con la pelechanda Entonces Ya estaba Para que se me hagan Eso es lo que me hagan A meter Dicen, nadie me lo ganaba De veras Entonces lo perdió El sexo Son malos consejos de gente Que se pasa de vivo Porque ¿Cómo vas a forzar un gallo? ¿No crees que si es un gallo bueno Aunque sea en pluma Para que no le duela Y vámonos Es eso Antes de soltarlo No, no, no Eso que lo cortaron De Silver fue Antes No sé cuánto Un mes O dos meses Antes Para que para cazarle la pluma Dejen lo que vaya Como vaya La naturaleza La naturaleza es más sabia Que los sabios Que nos sentimos sabios Pero Dice Osvaldo Pues la verdad Este Fue Novatez mía Y Pero le jugaron Le cortaron muy bien Y Ya llevaban las cinco ganadas O las seis ganadas ¿No? Osvaldo aprendió a armar bien Las navajas Yo le di a ellos Un tipcillo Estuvimos jugando mucho ratito juntos Y esto es bueno Y le corta El gallo que agarra Osvaldo Ha de cortarlo Porque sabe armar Es un muchacho Muy serio Que no es tranza Todo eso se repercute En cosas buenas Las buenas vibras O los mandas derecho Él no anda con triquetitos Con pacaje Vendo la pelea Él va Se juega sus gallitos Lo juega por gusto Siempre le diga bien Esas acciones Hacen que te vaya bien Empiezas con los transitos De que mira Me reparto Y dale para atrás a él Y ya valiste Entras al montón Entras a lo que no se hace Y yo siempre le digo Los mandas por la derecha Me corté todo Por la derecha Es lo correcto Y ahí están los resultados Ahí bueno Es una tontería Yo un gallo bueno No lo toco Que la naturaleza diga Me pone clavo Más vitaminita Al contrario Para reforzarlo Y antes de soltarlo Si va en pluma Las trimbosol En las plumas En las plumas tierras Se adormecen un poquito Y con eso ¿Las trimbosol es con el que te juegas la boca? Exacto Y adormecen Eso adormece Es lo que se necesita Nada más Que adormezca un poquito Para que le duela menos Y con eso lo vieran Que lo vieran no existe Alberto Gallego Saludazos Ayer realizárraga Y equipazo Muy buenos gallos Centrones y castudos Alberto Y ahorita nos vamos a enlazar con Jerry Para que nos platique Él estuvo aquí Pero creo que en la final Ya no estuvo Por lo de su papá Que ha estado medio delicado Entonces creo que se tuvo que regresar Pero si lo vi Que estuvo aquí en Texcoco Y pues muy bien Le cortaron bien ¿Verdad jugué? Les digo Les digo Siempre le van a cortar bien los gallos Por lo honesto Que es derecho Derecho Armamiento Es un chacho bueno Y luego Tiene que irle bien Al Capi Felicidades Capi Capi también ganó Gana la tregua Y gana el derbi De ocho gallos Perdió uno Ganó el derbi Con puros búlicos Y Al que no le gustan los búlicos Ya ven amigo Que el color no tiene que ver nada Y el La clase es lo que Cuenta Pa' qué quiere un gallo muy bonito Si no tiene la pasta Ni el corte Prendes la tele A mi dicen Que no me gustan los búlicos Porque Nosotros siempre hemos tenido gallitas de postura Y me acuerdo Que un gallo era Vado Que en el rojo Idéntico a los búlicos Y entonces Me gustan los búlicos Si viste Si te pasa de gusto Los piqueros les encantan Los colores exógenos Si te podemos llamar De alguna manera Viste Pero el color no tiene que ver nada El chiste es Que tengan casa Que sean vidrios Y tengan casa Que el color es Que sea forma Que es lo que tenemos Que tal ¿Qué tal Jerry? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí estamos Primeramente agradecerte Este Jerry Y saludando a A toda la familia A tu papá Esperemos que tu papá Este mejor día con día ¿Cómo está tu papá Jerry? Que dicen Buenas tardes Ahí la lleva el viejo Ahí va el viejón Recuperándose poco a poco Es una cirugía bastante grande La que tuvo Ahí Está pronto Está sacando la casta Está sacando la casta Está sacando la casta Hay que decirle que saquen los jumpers Jerry Que saquen los jumpers Que nomás van para adelante Así es Esos no se andan haciendo tontos En las rayas Bailando Está cortando poco Esos se van para pegarle a las plumas También Así debe ser Don Chayo Para adelante Para adelante Ahí salúdenmelo mucho Jerry Puro para adelante Puro para adelante Así es Así es Muy bien Jerry Pues gracias nuevamente Y quisimos enlazarnos contigo Porque vimos los buenos resultados Que tuviste ahí con el equipo Con los buenos amigos de Coroneo Felicidades ¿Con qué? ¿Con puro MK? ¿O qué jugaste? Jugué Jugué Un astilado amarillo Jugué MK Giros Y MK Morados En manos de los De Osvaldo Morales De papá e hijo Ah muy bien Y Tuvieron muy buen corte ¿Verdad? Cortando mucho La verdad Cortando mucho Mucho A pesar de su A pesar de su corte edad Porque Yo Yo me programo Con mucho tiempo De anticipación Para Pues para mandar Responsablemente Los pollos Para ver si se pueden Aclimatar o algo Para Para que Pues es un castillo De pollos Y nosotros Los creamos Acá en Sonora Los pollos Y este Pues siempre se tienen Que aclimatar Pero Pero este No tenía yo pensado Jugar ese derby Hasta Hasta Lógicamente Meses antes Pues decidí mandar pollos Los pollos Y los pollos más grandes Tenían ocho meses Jugamos pollos De siete meses Y siete meses Y medio Yo creo que La gente Los vio Siempre subí Los videos De ellos Y se ven Los espolocitos En los videos Donde los estoy subiendo Jugamos Jugamos El más grande Tenía ocho meses La gente La gente La gente No la puedes hacer No la puedes engañar La gente Vio la calidad De La gente La calidad De De animalitos Que La edad De los animalitos Que estábamos jugando ¿No? Sí Sí Siempre la Silvia En la escuela Más chiquita Mi Jerry Que cualquier gallo O maquiboy No 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 Acuérdese Que ya Ya Este Eh En estos tiempos El El Steel Game Ya 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 viene Lo tenemos Muy rebajado Silvia Tenemos Muy rebajado Gente Gente Que Que No conocen En el medio Muchas veces Cuando vendes Un Asil Para la Pues para cruzarlos Ya Jugarlos a mitad Con sus Animalitos Pues ya 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 Ellos Ya Ven mucho Se meten A A checar Como Como es Un Como es Un Este Un Asil Y ya Normalmente Pues ahorita La mayoría Las Asiles Ya tienen Cachete Algunos Tienen El pico Manchado Negro Los espolones También Ya no tienen Tres Tres líneas De escamas En las patas Pero realmente Realmente A mi en lo personal A mi en lo personal Todos mis Todos mis inventarios Los hago yo Ok Lógicamente Yo compro animales A veces nacionales Y a veces americanos Para hacerlos A mi manera En este caso Este Para Hacer mis líneas Pues Usted sabe que Esto es prueba y error Prueba y error Y a veces Digan y a veces No Es el riesgo Que corremos Los Los creadores Si Jerry Yo Yo considero Que El que no tiene Equipo No tiene nada Y mientras Tú estés Con gente Honesta Como Osvaldo Te va a ir bien ¿Sabes por qué Jerry? Porque todo se revierte Cuando empiezan Con transitas Con cositas Y Osvaldo Es la persona Más derecha Que te puedes imaginar Él juega por gusto Y además Le cortan muy bien Los gallos Yo anduve mucho tiempo Con él Lo quiero mucho A toda su familia Y son muy honestos Debe darte gusto Jugar con ellos Porque son muy buenas Personas Muy honestos Muy honestos Don Silber Usted sabe perfectamente Bien que Usted sabe Quién es mi familia Sabe quién es mi padre Nosotros provenimos De gente trabajadora Gente honesta Somos Somos muy delicados Somos Muy exigentes En el trabajo Lo digo Con respeto Y Osvaldo lo sabe Los Osvaldo lo saben Y no lo digo Este No lo digo Acentuando Este Mi carácter Sino A manera A manera De ser equipo Nosotros hemos Hecho equipo Muy bien En este caso Mi equipo Del Estado de México Ahí con ellos Hemos hecho Muy buen Muy buen equipo Si son Honestos Pero de más Si son honestos De más Usted no podrá Usted podrá decirlo Porque usted los conoce Perfectísimamente Bien Así es Así es Ellos también lo estiman Mucho a usted Don Silber Ellos también lo estiman Mucho a usted Y lo sé Perfectamente bien Y este Se han portado Muy bien conmigo Hemos hecho un gran equipo Hemos ido creciendo Con mi equipo Nos hemos ido apoyando Con mi equipo Y al igual que Todos los equipos Que tengo En algunas otras partes Porque JL Farm Nosotros Yo en lo personal Juego bastante Mis animalitos Me estaban preguntando Que de dónde había traído Esos pollos Me estaban Esto es En las redes Así en las redes Las redes Te critican O te alaban Te aplauden Si así es Pero Pero Ustedes saben Perfectamente bien Y la gente Que me con eso Sabe perfectamente bien Que yo no juego Una pluma americana Yo todo lo que Ni prestada Yo todo lo que juego Es mío Todo lo que juego Es mío Y este Y trato De De venderle Precisamente Estos Estos pollos Que juega en Texcoco Estuve vendiéndole Estuve mandándole A mis clientes También de los primeros Porque ellos Ya desde que tienen Cinco meses Encerrados Algunos Algunos seis meses Otros cuatro y medio Se los empiezan a llevar Y partidos grandes ¿Por qué? Porque saben que no van a alcanzar Entonces Yo juego Realmente En ocasiones No lo digo siempre Porque hay que ser honesto Yo juego casi siempre Con lo que me queda Don Silva Porque yo también Yo también necesito Lo digo responsablemente Necesito vender Para poder mantener En mi granja Claro Ok Entonces Si no vendo Bueno ¿Quién me va a seguir comprando? Pues nadie ¿Me explico? Sí Y qué bueno Así nosotros damos Dieciséis toneladas Mande Y qué bueno que tienen Ese equipo Jerry Con los muchachos Vas en caballo de Hacienda Porque son muy honestos Si algún día pierden Pierden porque van a perder Pero jamás te van a Echar para atrás Una pelea Yo conozco a Osvaldo A toda la familia Y son Pero honestos Yo los estimo mucho A ellos Oye Jerry ¿Qué te hizo hacer tus propios sementales Y no comprar Algo de algún creador? Perdón Te veo las puras mechas No te veo Acá no mira Es que pongo Es que pongo Pongo el teléfono Para que acercárselo a Don Silver Y a Juve Este ¿Qué te hizo Hacer tus propios sementales En lugar de seguir Las cruzas que hacen ya las gentes Que están Este Mira Mira Yo siempre Yo siempre que Que compro sementales Que no sé qué procedencia No sé Perdón Que no sé qué exactamente traen Lo primero que hago yo Es con sanguinidad Lo primero que hago yo Es con sanguinidad Y es donde Si tú conoces un poquito Esto es donde te rebota Lo que trae Es donde te rebota lo que trae Entonces tú ya vas haciendo tu línea Depende del fenotipo Genotipo que tú quieras ¿Ok? ¿Me entiendes? Entonces este Yo los hago a mi manera A mi manera Y lógicamente Tú ves como yo Toco mis animalitos Ahí en cortito Adentro de los voladeros Porque ahí es Yo Yo ahí es donde Le miro las cualidades A los animales en corto ¿Ok? Ajá, sí En O en apuros Por así decirlo Pues O en apuros Cuando ellos se ven apurados Que no tienen Hacia dónde ir Veo cómo reaccionan Cómo disparan Cómo se quitan Cómo vuelan Entonces pues Ya son Ya son años De De experiencia Como lo sabe Don Silvio Don Silvio Tiene mucho más experiencia Que yo No solamente Lo digo por la edad Sino porque Él es un Gran gallero Y De toda la vida Y este Pero 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 Le digo Realmente En muchas de mis cruzas Lo digo Orgullosamente En muchas de mis cruzas Ha habido El nick ¿No? Ese nick que se ocupa Que hay creadores Que durante muchos Muchos años Lo buscan Y no lo pueden encontrar No sé No sé a qué se deberá Mi sentido común A lo mejor Me permite hacer Ese tipo de cruzas Porque yo Te lo comentaban En una entrevista Yo hasta dormido Hago mis cruzas Lo primero que hago Lo primero que hago Cuando me levanto Es anotar O este O en mi Recordador de voz Para llegar a mi granja Y hacerlo pues Entonces a ti Cuando te gusta esto Cuando te apasiona Se te da Y cuando lo hago Con responsabilidad Mientras no Y con feeling Mi buen Jerry Eso se llama Feeling Así es Exactamente Exactamente Por ejemplo Jerry Esos asiles Amarillos Para toda la gente Que te compra Este ¿Cómo hiciste la cruza? Ellos lo saben Ellos lo saben Son Son Los asilados Amarillos Que les digo yo Ellos son Sueder con Sueder con Con asil Sueder con asil Tengo dos familias Unas son de Unas son con sonator Y otras son con Con walas ¿Ok? Granja Otra son a mitad Otra son a mitad Y ahí hago mis combinaciones Depende del fenotipo Que quiera la gente Muy bien Y los giros Este Con MK ¿Cómo los hiciste? Los giros MK Son Son MK Con giras MK con giras Y ya los tengo en línea A pesar de que los tengo en línea Todavía Las pollas Me las sigue dando Pluma negra O color trigo Todavía Así es Es muy raro Es muy raro Que me den una polla Gira, gira, gira Si salen Si salen Pues Yo por ejemplo Yo calzo Cuatro o cinco sementales Con cincuenta Con cincuenta pollas Al principio yo casi siempre meto pollas Porque les exijo mucho Y este Y si me salen De ¿Qué te puedo decir? De doscientas me salen cinco Cuatro o cinco Nada más Y las vendas No las ocupo Aunque sean giras Las vendas Y los morados Los morados Son Son este Igual Son MK en línea Son MK en línea Igual Ustedes los han visto calzados Con las Con las Con las pollas Pluma negra Unos me salen morados Muy pocos me salen negros Que a la gente Se va por el color negro Pero pues Ustedes han visto bien Que yo lo que Lo que juego son morados Los juego en patas negras Los juego en patas chorreadas En patas blancas Son Son este Como tengo muchos gallinos Muchas pollas Pues La mayoría de las pollas Son hermanas Pero me dan Diferente Este Color de patas El color de patas El fenotipo El fenotipo Es el mismo El fenotipo Sigue siendo el mismo Pero Si me lo dan Uno que otro Este negro La mayoría son patas blancas Y chispeadas Como los Como ustedes han visto Los gualas En los redondeles Los gualas americanos Son unas patas blancas Son chispeadas Bueno ya que llegan Ahí se hacen patas amarillas Por el Por algunos Por el alimento La pigmentación del alimento Si A mi no se me dan A mi no A mi no se me dan Acá Bueno ahorita Están los mochis Pero en Sonora No se me dan Patas amarillas Por el alimento Yo uso puro Bimifos Dime Te manda un saludo A tu hermano Panchito Gracias por la tarde Saludos carnal Saludos hermano Ahorita nos vemos Ahí en el En el hospital Este Usas mucho alimento Bimifos ¿Cuánto consumes? Todo el alimento Que yo doy Que me lo manda Mi hermano Francisco Es puro Bimifos Yo doy 16 toneladas Al mes O cada 5 semanas Depende 16 toneladas Al mes Más o menos Son Son 4 toneladas A la semana Proximadamente 14 sacos diarios Mueve mucho trabajo Mucho 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 trabajo Que tenemos Cada vez que Que ves llegar El trailer Te estresas Ahí tengo la facturona Ahí tengo la facturona No, no, no Me estreso Pero no me pesa Porque Si algo me gusta A mi Y ustedes estarán De acuerdo conmigo Ustedes han tenido A mis animales En sus manos Y han visto Con los cuerpos Que llegan Los animales Me gusta Me gusta Este Dale Yo donde estoy Yo por ejemplo Ahorita en este tiempo Con Silver Trae chamarra Ahorita Y ahorita En este tiempo Ahorita A esta hora Tenemos 38 grados Ahí De calor Entienden A veces En estos días Ha estado hasta 42, 43, 44 grados Es muchísimo calor A los pollos Yo le meto Mucha proteína Para que me aguanten Si no No me aguanto Porque La proteína Contiene también Humedad Y hay que Y hay que Y hay que alimentarlos bien Hay que alimentarlos bien Yo doy del 24% En dos En dos Este Presentaciones Uno es Churro chiquito Como es tartina Otro es churro mediano Y otro es churro grande El 24% Doy mantenimiento Del 17% Doy del 18% A las hembras Depende Depende Oye Jerry Como Como surgió Esos famosos MK Como surgió Como Hace cuenta Que nadie Hace cuenta Que nadie Te esta oyendo Y como Como sale En ese MK Ah No no La gente lo sabe No hay nada oculto aquí No hay nada oculto aquí Y aunque yo lo haya hecho Si alguna otra persona Lo quiere hacer No le va a salir igual Porque Cada quien tiene sus 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 Este Líneas ¿No? Yo Yo Cuando Tomás me manda Tomás Herrera Me manda Un trío de MK Perdón De Monkeys Me manda un trío de Monkeys Yo los empiezo a cruzar Con Con Hatch Entonces yo veo Las cualidades que tienen Y los errores Entonces yo empiezo a trabajar Los Monkeys Yo empiezo a trabajar Los Monkeys A mi gusto Pues Entonces yo A este Eh Les 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 Metí Un poquito Un poquito más De De Otro tipo de asil Para que Para que los errores Que tenían Eh No volvieran a surgir Pues Entonces trabajándolos Trabajándolos No soy Perfeccionista Lo digo Es a mi gusto Habrá que a gente Que no le guste Lo que yo hago Pero Mientras me dé Resultado a mí Pues lo voy a seguir haciendo Entonces Yo hago ya Los Los Este Los Monkeys A mi gusto Y de ahí Les sigo metiendo Mis caches Yo manejo nomás Dos líneas De dos familias De caches Unas son Gilmore Y otras son Este Maclines Y Y eso es lo que Les meto Y yo ya los hago En línea Yo he puesto hermanos Con hermanos Eh Padres con hijas Hijas con padres Abuelos con nietos Nietos con primos De De todas formas De todas formas Cuando una línea Cuando una familia Está bien consolidada Todo Todo aguanta Aguanta lógicamente No más No No más de una o dos veces ¿No? Que si MK significa Mister Killer Mister Killer Si Para que Para que vaya haciendo cuentas Es que significa Está bien Aquí nos dice alguien Del público Que si Mister Killer Así es Mister Killer De ahí surgió Porque Los primeros Que empecé A jugar yo Fue en un Mid America Donde hubo muchos Donde hubo muchos Errores De los De los De los mismos Pollitos Que empezamos Que empezamos a perfeccionar Desde arriba Desde los Monkeys Hasta No No digo No digo Que hayan sido Malos Ni erróneos Ni mucho menos Mi respeto Para Para Tomás Porque este Él me los Él me los pasó Él me los pasó Con este Con todo gusto Pues Y le digo Pues yo Yo soy muy Metiche En mis líneas En mis Tríos En mis Crías En todo Yo hago mis Familias a mi manera O sea Todo lo que ven ustedes Ahí Yo Está hecho Y el único Responsable Soy yo Por eso Los empiezo A trabajar Yo No conozco Más que mucha Gente Pero Creo si Ser responsable De lo que hago Y respondo Por lo que Por lo que Hacemos ¿No? No 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 estoy No estoy Zafo De que algún día Me voy a correr Algún pollito Yo tenía Precisamente Yo le dije Osvaldo Osvaldo se lo puede comentar Yo tenía miedo Que Que Me fuera Que se fuera a abrir Algún pollito De los De estos Este Que casteamos Ahora Porque estaban Demasiados Pequeños Inclusive Le dije yo Inclusive Le dije yo A mi equipo Le dije Osvaldo Osvaldo ¿Sabes qué? Yo creo que no vamos a jugar Porque están demasiado Chiquitos estos pollos Entonces me dijo No Jerry Me dijo Yo conozco tus animales Me dijo Yo no sé ganar Un fulano aparte Pero en gana En mucho Usted sabe Donde ha andado ganando Ahora mi equipo De Osvaldo Entonces me dijo Los pollos Van a cortar Porque ellos Cortan No por mí Hasta humilde En sus palabras Los pollos Van a cortarlos Por mí Porque ellos Son cortadores Estas líneas De estos De estos pollos Nunca he perdido De los asilados Me dijo Nunca he perdido Ni uno Más que uno Me dijo Porque salió Porque salió al vuelo Y me dijo De los MK Son muy buenos Los giros Aquí están Están pateando Muy bien Se están viendo Al mono Nosotros Yo llevo No para competir Yo la persia Que llevo La llevo para ganar Por Dios Por Dios santo Así me la dijo Osvaldo Y como que Que me sentí Yo pues Sí Me sentí Confiado Y ya confiado Y este Claro 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 que sí Claro que sí Él tiene la confianza Para decirme Sabes que No podemos Igualmente El que no Del ancho Desde la precuida Desde que Ya el que No del ancho Él tiene permiso Para decirme Y deshacerlo Deshacerlo Le digo Sin regalarlo Ni venderlo Usted sabe Cómo lo Lo hacemos Es muy honesto Osvaldo Motosierra Así es Así es Te manda un saludo Jorge Gómez De Purandiro Michoacán Rancho El Cascar Saludo 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 Siempre está conectado Cuando Cuando hago mis comentarios Saludos Saludos A todos Michoacán Saludos Te voy a dar regalías O me vas a dar regalías Mi vacuna de Marek Se llama MK Vax Ah O no MK Sí MK Vax Ah bueno Perfecto Por lo de Marek Yo uso Tu Tu Este Tu vacuna de Marek La uso yo Tú sabes Perfectamente bien Y yo uso Otros Otros Este Otros Otras cosas Que en tu laboratorio Vendes ahí Estoy conforme con eso también Estamos a mano Ah bueno Este Nos dicen Jerry Que si el penúltimo gallo De la De la final Sobrevivió Dice Fue Un excelente gallo Y que si Te voy a Te voy a contar Todas y cada una De las peleas Y también Te voy a comentar También te voy a comentar Por qué no nos llevamos El triunfo Bueno El triunfo Los La gente puede decir Y la que está conectada Si fue A ver las peleas Te puede decir Quienes fueron Los protagonistas De toda la jugada Ok Ajá Si ¿Cuáles pollo Fueron la sensación De toda la jugada? Ok Empezamos el primer día El primer día Jugamos una sola pelea Nada más Porque Se tuvo que Por X o Y Se tuvo que El amigo pollo Tuvo que cambiar de serie Ok Jugamos Empezamos Con un Con un asilado amarillo Empezamos con un asilado amarillo En Cuarenta segundos Se arregla la pelea Ok Entra Entonces De lejos De lejos El contrario Se le va Vuela Y se le cae encima Entonces Cuando se da cuenta Se quita el amarillo Pero alcanza A hacer una Pequena cortada Una buena cortada Un pechugazo Pues como lo decimos Ajá Y en los primeros Dos o tres tiros La regla Ahí está Bueno Siguiente día Pues tenemos que jugar En la semifinal Tuvimos que jugar Tres peleas Ok Jugamos Un MK Giro Jugamos Jugamos Tres MK giros Los tres los ganamos Uno lo ganamos Uno lo ganamos En cuarenta segundos Otro lo ganamos Todos Uno como en veinte Y otro como en quince segundos Cortando muy rápido Muy 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 rápido Ok En la en la final En la final Osvaldo tenía programado Dos MK Morados Y un asilado amarillo Para cerrar El mejor de todos Ok Entonces Platicando Yo con él Me dice que Este Me dice que Uno de los pollos El asilado amarillo Con el que iba a cerrar Se había En el alambre Ahí en la fauna Se había Cortado un pedacito De cresta La traía colgando Y que cortasela Le dije Córtasela Porque no la traigo Colgando No lo voy a fear Pero Medio centímetro De cresta Bueno Nosotros la cuarta pelea Bueno Ganamos la cuarta pelea Un partido muy importante Y en la Y en la Y a la hora del pesaje Y a la hora del pesaje Este De repente Pues hay la gente Algunos están hoy Con los jueces ahí El partido vencer Lo digo con todo respeto Todos Hay muy Muy buenas peleas Y gallos Muy 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 finos Mi respeto Para los que ganaron Para todos Desde el primero Hasta el tercer lugar Muy buenos pollos Cortándoles muy bien Pero nosotros íbamos Rápido Cortando muy rápido Los pollos Ok Entonces no nos aceptan No nos aceptan A nosotros El pollo de la final De la final Final Dijo el tirante De la última pelea Que porque le faltaba Un pedacito de cresta Pero verle los Tenía siete meses y medio ¿No sirve? Siete meses y medio No que si lo meten Que yo no juego Que aquí Que bueno Yo estoy seguro Que el empresario No se da cuenta Solo para Toño Yo estoy seguro Que el empresario No se da cuenta Bueno los jueces No quisieran No quisieron Bueno nosotros ya no teníamos Ningún otro pollo O si no tienen pollo Pues la pelea no X Tuvimos que echar Un pollo como de siete meses Sin topar Nunca había topado el pollito Nunca había topado Revolcado Y embuchado Bueno Con limón Se abre la quinta pelea La quinta pelea Nos toca contra puestos quince Contra puestos quince Creo que los El chaval Que les suelta a ellos Ahí Muy conocida Arturo Arturo así Con un MK Con un MK Por la gente Pues la gente Ya nos había tocado Una pelea contra ellos También la cuarta pelea Se la ganamos Como en Como en veinte segundos Veinticinco segundos Para no ser tela muy larga Pues la gente Estaba esperando Un duelo bueno Pues con Con animales buenos Como todos Pero en este caso Contra puestos quince Contra O tal O para no ser tela muy larga En cinco segundos Le matamos el El pollo En cinco segundos Estuvo El MK Morado Para Para matar A un giro Que echó Arturo La pelea duró Diez segundos Once segundos Con cinco segundos Lo Lo dominó Cortando el pollito Y muy buenos Mi respeto Muy buenos animales Los que estaban echando ellos Buenos y cortadores Buenos y cortadores Y como mucha gente Se vio muy buena calidad De pollito La verdad Yo no Yo no Yo estuve En Texcoco No pude ir al palenque No quise ir al palenque Yo fui al palenque A ver mis pollos Nada más No quise ir al palenque Porque ya me dijeron Que mi papá Estaba hospitalizado Y pues ya me aguité yo Y este No quise ir a ponerme en riesgo La integridad mía Ni la de mi padre Pues con esto del COVID Yo me cerré en el En el En el hotel ahí Y no pude agarrar vuelo ese día Me vine hasta el siguiente día Y me dijeron Me estuvieron mandando las peleas Y yo echándoles porra Pues yo quería no ir Pero sin poder Imagínese ¿Cómo estaba yo ahí? Sí, claro Emocionado Desesperado Y pues por todos lados Sí, pues sí Entonces este Toca la Sexta pelea Sexta pelea Tanta confianza Había En mi equipo Y la desesperación mía También, ¿no? De que De que ¿Qué pueda pasar? Pues era Había De orgullo Por medio Dinero Había muchas cosas Que ganar O que perder ¿No? Pues en la quinta pelea Había Había dos partidos Nada más Con cinco Perdón En la cuarta pelea En la quinta pelea Bueno, entonces Este Me dice Osvaldo Yo no tengo mucha confianza Y yo ni tú Dime lo que tengo Yo me pongo en tus manos Osvaldo Bueno, no, me dijo Vamos a Vamos Vamos para adelante Porque ya desde la cuarta pelea Se Nos Muchos Nos queremos No, me incluyo Nos queremos Empezar a arreglar Para Para rasguir algo Para agarrar algo Tú sabes De qué se trata esto Entonces Más cuando Este Una gallera Grande Pues la tienes que mantener De lo que entra De otra manera Para nosotros Ya no es un hobby Para nosotros Esto es Es realmente Realmente Este Hay que estar Hay que estar Manejando sobre la línea Sin que les falte alimentos Tengo seis trabajadores Tengo Mantenimiento De mis carros Tengo Mantenimiento De mi pozo La luz y todo Pues todo cuesta Pues No, me dijo Me dijo Osvaldo Don Silver Sí Yo Yo Vengo a ganar Y Jerry Me dijo Y ahora tengo mucha confianza Este pollo sexto Es muy bueno Me dijo Es muy bueno Me dijo Solamente que le saquen Las dos patas No veramos Bueno Ojalá No le saquen Ni una Nos venimos a la pelea En la primera Agarrón Los patas Don Silver La pata De la navaja Don Silver Le saca la navaja Y ahí se ve Y se oye en el video Donde dice Ya lo destriparon Sí Lo destripan Y lo capan Don Silver Y así hace la pelea Le pega otro tiro más Le pega un tiro en el aire también Le pega otro tiro más Y buscándolo Queriendo ganar Pues para no hacer 25 segundos Lo mata En 25 segundos Después de que lo cortan Lo mata Al pollito Y con la gente Azorada pues O sea Se veían un relajo En el palen Que finos Dando los formaltos Dando cátedra De corte Y los pollitos Dando cátedra De casta Realmente orgulloso Me sentí yo De mis animales Diciendo Ustedes Que amor Don Silver Cuando un animal Y más con esa edad Ganan Ese tipo de pelea Que es lo que siento Don Silver Sí Sí Si lo despatan Y luego Se me agrega Ya lo destripo Y además Bueno Perdón No, sí Les comenté Yo lo vi Estuvo buenísimo Ok Total de que ya Nos vamos a la última pelea Éramos los únicos Que llevábamos 6 ganadas Los únicos Que llevábamos 6 ganadas Entonces Este Se viene Era un girito Los MK Para no hacerte La Serán 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 Me mandaron A mil videos Serán Serán fuerte Serán fuerte Serán parejos Los dos El pollito Se empezó A caer A caer A caer Pues Sin postura Sin topas Sin comida buena Recién llegado Faltaron como Como Dos minutos y medio Creo Me dicen Para las tablas Don Silver Dos minutos Dos minutos y medio Para las tablas Cortándose fino el pollito Bueno Total que quedamos Segundo lugar Dos que llevamos Cinco y medio Ganan los dos Muy buenos partidos Mi respeto Y buenos amigos También Mi respeto Yo los felicité Por ahí Uno de ellos Al otro no vi Que haya subido Nada Pero yo lo Yo lo publiqué Felicidades Y lo digo Públicamente Felicidades A todos los ganadores Pero Pero sobre todo Felicidades a los creadores Porque están sacando Don Silver Excelentes pollos Excelente nivel Del cual estoy Muy orgulloso De 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 este De este evento De haber participado Yo creo que fui el Fui el único Que Foráneo Lo digo Entre comillas De De más lejos Pues Para nosotros Es un Para nosotros Es un Es un orgullo Pues Que mi Criata Lógicamente Los mandamos Anticipadamente Con un equipo Que no muchos Conocen Que no muchos Conocen Pero van a conocer Ahí nos van a ver En el intercontinental El M lleva dos corridas Para el Para el navideño Llevo dos corridas Con Osvaldo Y otra corrida Con mi hijado José Luis Que bueno Si Platicaba Con Osvaldo Y digo Uno nunca sabe No pero Me dijo No el sexto gallo Se hubiera jugado No hay No los gana Dice Ah Séptimo El séptimo Perdón Así es Así es Acá también Una persona Dice Exactamente Yo vi la final Y no ganan El primer lugar Si hubiera sido El que menciona Jerry Roban el derbi Mira No sé Si yo no te puedo asegurar Que yo no te puedo asegurar Que hubiéramos robado Pero si te hubiera Si te puedo asegurar Que el pollo Llevo a cuida El que no jugamos Llevo a cuida Estaba comido Estaba ejercitado Y estaba bien atendido O sea No sabemos Si a lo mejor Se equivoca Y lo matan más rápido ¿Verdad Osvaldo? Sí Claro Lo termino más rápido Pero la ley De las probabilidades Te tiene que marcar Te tiene que marcar Que te tiene que rendir más Claro Sí Entonces No me queda ese mal sabor de boca Porque aún teniendo Lo digo con todo respeto Amigos participantes Aún Haber Tenido Estado en el segundo lugar Creo yo Que mis pollos Fueron De los mejores Que se vieron En el castillo De De pollos en Texcoco Lo digo Lo digo Con todo respeto Pero también lo digo Orgullosamente Claro que sí Jerry Ahí se ven los resultados Claro A mí me estuvieron llamando Me estuvieron mandando mensajes De gente que estaba ahí Y de lo que se decía ahí De lo que se decía ahí Pues no No pues Yo me sentía Pues orgulloso 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 Inclusive Inclusive Y lo voy a decir públicamente Ahí hubo alguien Que me Que nos habló Para Para este Para hacer equipo con nosotros En compromiso fuerte Contra Los Partidos fuertes Y Yo todavía No quise eso Yo tengo otros proyectos Pero se están fijando Están viendo Los animalitos Y están fijando nosotros Sí Qué bueno Jerry Te voy a platicar Una Este Una anécdota Cuando jugamos La hacienda de la flor Con Osvaldo La primer pelea No la entablan La entablaron Porque el juez Se puso ahí Chistoso Y no era tablas No No la entabló Entonces llegamos A la A la Iban cuatro partidos Con cuatro peleas ganadas Y Y Y Y los de abajo Todos llevaban dos Y nosotros llevábamos Tres y media Y los demás llevaban tres Entonces Dice Osvaldo Ya vamos No hacemos nada Ya se repartieron Le digo No espérate esto Hasta que se acaba Que Que ponen los de arriba Con los de abajo El primero de cuatro Salió con uno de tres Y que la pierde Ya quedaron tres El segundo Sale con otro de tres Y que la pierde Quedan con tres El tercero Sale con otro de tres Y la pierde Le digo Que oye Osvaldo Ya nosotros Si no Venimos a ganar Pues no vamos a ganar Salimos nosotros Contro de los de tres Y nosotros Llevábamos Este Media pelea menos Entonces Se la ganamos Y nos vamos Limpiecitos Pero Pero este En primer lugar Con media pelea Entonces Pero corren a decirnos Ya se había repartido Oye Que si no te quieres repartir Y me dice Osvaldo ¿Qué le dijeron? Que si se quiere repartir Y dice ¿Cómo ven? No Pues yo no Le digo No Pues yo no Yo no me repartía Los gallos están peleando Y cortando Dice Osvaldo Never Nos vamos al rifletazo Dice Al riflazo Nos vamos A ver Aquí o pronto Ocho o pronto Nueve Y que la ganamos Y que nos traemos El primer lugar De la hacienda De la flor Ese día yo les hablé Los gallos ¿Sí? Son anécdotas Que se ven bonitas Porque ya pensábamos Que no había chance Pero si Mientras haya chance Pues se puede Mire don Silvia Osvaldo ha crecido mucho Osvaldo ha crecido mucho En su En lo que le gusta No hombre Yo veo como tratan Los Los pollos Sobre todo porque Y lo primero que les digo yo A quien le mande el pollo No quiero Para empezar No quiero que mi pollo O mi gallo Esté en una jaula más chica De la que está impuesta O sea Por lo menos igual O más grande Ok Este Ha crecido tanto Osvaldo En un palen Que no voy a decir el nombre No lo voy a decir Porque no me acuerdo Este Jugó de 20 peleas Ganó 19 Y una perdida Hicieron un derbi Que ni siquiera le hablaron Hicieron un derbi De 20 o 30 Que ni siquiera le hablaron Que si lo vamos a hacer Pero no le hablas A Osvaldo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Porque le cortan mucho Los gallos Le cortan mucho Los gallos Y sinceramente Le mandamos Le mandamos Como a toda la gente Le mandamos selecciones Le mandamos gallos buenos Que hemos hecho Buen equipo Lo estamos consolidando Tenemos ya una gallera Tenemos como equipo Lo digo yo Una gallera ya De precuido Y este Ellos cuidan De azotea Te pasa el avión Como una cuadra Volando por arriba Ahí cerquita Y se imponen Los animalitos Se imponen A toda la escuela Le cortan mucho Los animales Dice el doctor Por eso se agachan Así es Osvaldo Ahora está Él soltando Está amarrando No Lo digo Digo las palabras No pongo Palabras en su boca Digo lo que él dice No soy El gran soltador No soy profesional Pero Los gallitos Lo conocen Y le juegan Muy bien Muy muy bien No además No es profesional Porque no quiere Pero él Suelta como cualquier profesional Y hace bien las cosas Como lo que debe hacer Lo sabe hacer No se espanta Contra quien sea Y es una Es serio Es serio Y es tranquilo Exactamente No se espanta Contra quien sea Y es muy seguro Él es lo que dice Y es lo que hace Esto es muy importante Para poder crecer Sí Sí Felicidades a todo tu equipo Principalmente a Osvaldo Y Osvaldito Que son buenas personas Y les pido siempre Con esa mentalidad Y ese trabajo Les va a ir bien Siempre 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 Por lo honestos Que son Lo voy a decir públicamente El triunfo Que tuvimos Mucho Mucho Es mérito De Osvaldo De los Osvaldos De los dos Mucho mérito De ellos Porque es un gran trabajo Lo digo públicamente Que estoy Como le dije a él Por teléfono Y como te le digo Estoy orgulloso De mi equipo Que tengo En el Estado de México Y de los Osvaldos Sí, claro Felicidades Mi Jerry Gracias Don Silver Oye Jerry Tienes Los MK En cuanto a orientales Los Sonatol ¿Cuál otro? Tengo Los tengo casi todos Ahorita tengo Los Big Plowner Tengo Raja Tengo Los Jumper Tengo Los de Jeremy Tengo 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 otros más Ahí que estoy Haciendo mis cursos Los Manu Los Manu Tengo Los Walas Los Walas Tengo Los Walas Tengo Los Walas De tres o cuatro Creadores Importante Tengo Los Walas De Walas Los Walas De Plomer Tengo Los Walas De ¿Cómo se llama? Tengo Otros Otros Walas No recuerdo Ahorita el creador Que también Jugaba el Colibri Que también Jugaba el Colibri Tengo Tengo Asiles De Don Gonzalo En Pagascadas También Tengo Muchos Tengo Muchos Y en Pulgada En Pulgada Pues tú sabes Que manejo Mis Mis giros Albany Tengo Mis vasos Que son Mis McLean Mis Gilbo Y este Mi suéter Los Albany Muy bien Un poquito De queso Un poquito De queso Ahorita voy a refrescar Un poquito Con giros De Gustavo Sánchez Saludos Para Gustavo Si me está Viendo Un saludo Que sabe Yo le pedí Le pedí Mucho Le pedí mucho Para mí Es Bastantito Le pedí Giras Le pedí McLean Le pedí Un giro También De los De Solínea Le pedí Unas Unas Poyitas Que le salen Ahí Y otras Cosas Más Que le vamos a pedir Cada vez Cada vez Lo estamos Haciendo Pues Más Responsablemente Porque Ya ve Te voy a hacer Un comentario Y ya Pasan los Inter Y pasan los Jugadas grandes Y en los Jugadas chicas Y en todos Jugadas Ya hay Gente Que te Tienen Mucho Favoritismo En este En este Aspecto Que le digo Nada más Ven que el gallo Es de JLFAR Ya están Apostándole Entonces Entonces Responsablemente Tienes que llevar A los Animales Si Responsablemente Aunque no Aunque yo no juego Dinero Yo no juego Dinero Pero juego Más que el Dinero Que es mi Orgullo Dice Dice Gustavo Que de todos Los Asiles Que tienes Que los mandes A la Rosticería Pero Pero Mandarlos Para que vean Para que vean A los que están Encuerados A las pollas Que están Encueradas Así es Dicen Yo 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 Este Dicen Los que no Les gustan Los Asiles No lo digo Por mi Gustavo Gustavo Yo Yo Lo saben Perfectamente Bien Ya Lo conozco Ya Les ha gustado Dicen No me gustan Los Asiles Pero no quiero Salir en contra De ellos Ah Bueno Entonces Entonces De que estamos Hablando Oye Y de esos Asiles Si tuvieras Que elegir Dos Con cual Te quedarías De todos Los que tienes No puedo Elegir Dos A ver No puedo Elegir Dos Esto es Como una Familia Como tu Familia Si tienes Cinco Hijos ¿Cuál Eliges Este Tres A los cinco A los tres Es lo mismo Es lo mismo Así es Exactamente Es lo mismo Es lo mismo Si a las familias Lógicamente Bueno Tu te das cuenta Cuando yo juego Animales Si Si O los que me siguen Si 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 saben Yo en una corrida Puedo meter Como lo hicimos ahora Un afilado amarillo Un MK Un 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 Puedo meter Un morado Puedo meter Un amarillo Asilado O sea ¿Por qué? ¿Por qué meto chile Mole y manteca Normalmente Don Sirve? Don Sirve Perdón Un partido De primera De primer nivel Hay que llevar Todos Todos igualitos Todos igualitos ¿Entienden? No Yo quiero Yo Yo Para mí Yo me respeto A la gente Es gente que sabe A mi gusto A mí Es llevar Lo que esté bien En el momento Y lo que se ponga mejor Es como se debe jugar Es como se debe llevar Si te pones a llevar Muy parejo Pero si tienes un gallo Que está disparejo Y está en mejor momento Pues lo está regando ¿Verdad? Así de Mira Don Sirve Una pelea Un 2-400 Un 2-500 Una de cierre Yo prefiero Meter Un 2-400 Cerrado Contra un 2-580 Que un 2-550 Regular Si el 2-400 Es mejor que el otro Pues yo meto el 2-400 Mucha gente no lo entiende Mucha gente no lo entiende Que porque vas a dar ventaja Y que porque el 2-500 Y así gané precisamente Ahora Hoy están platicando con Pancho Me está volviendo Ese punto Ese tema Ese comentario Yo gané un derby De 100 mil pesos En la feria De Del Mocillo El primer El primer derby grande Que gané Con mi compadre Primo Uno de los de la vainilla Él me dio la confianza A mí Me dijo Oye Me dijo No tienes gallos Quiero jugar El de 100 Pues si tengo Le dije No No te llevo Bueno Yo los llevé Yo tuve que Hacer un cambio Ahí a la hora del pesaje Porque Porque el último gallo Se me había Coctidiado El gallo Entonces le di Le di El cuarto gallo Entonces le di Bastante alimento Para que me aguantara Un poquito Y mientras lo Asimilaba El alimento Lo dejé para el último Y ahí es donde jugué Un 2-400 Contra un 2-560 Por primera vez La ganamos No Muy bien Por cierto Nos tocó Contra Contra Mi estimado Amigo Memo Maynes De la familia Maynes Que Tienen gallones Ellos La verdad Si Pues ahorita ¿Cuál es el siguiente Derby Grande Que juegas Jerry Ahorita Con mi compadre Joel Amador Vamos a jugar Ahí No me acuerdo Cómo se llama Donde está Él ahí Arribita Valhara Vamos a jugar Ahí unos Este Unos derbis Unos derbis Este Caros Ahí con él Vamos a jugar Yo con unas tres fechas Nada más Ahorita Fiesta empieza El 2 de octubre Del 2 al 29 de octubre Ahí vamos a jugar Dos fechas De ahí Tenemos Unos derbis Acá en Hermosillo De ahí Nos pasamos El primer inter Que jugamos Bueno era León Pero lo jugamos Nos pasamos Al navideño Jugamos El navideño Con tres entradas Dos Las llevo Osvaldo Una la lleva José Luis Ramírez Viajado Con sus pastores Y su equipo Que es Que es mi equipo También Que somos Mi motil Y de ahí Pues vienen Muchas muchas jugadas Muchas muchas jugadas Vienen Mida América Viene El derbi De Aguascalientes Viene El Inter De Aguascalientes Vamos a jugar Todos los siguientes Aguascalientes Vamos a jugar León Repetimos Pachuca Y por ahí Jugamos El Golden Roaster También Si Dios quiere Y hay una última fecha En Querétaro Que no sabemos De qué se trata Pero también Vamos a estar ahí Muy bien Que te vaya muy bien Dice Don Silver Que en el Mid América Te vas a topar Con pared Dice Dice que Ah bueno Bueno Dice Cuántas Cuántas entradas Lleva Don Silver Dos Dos Ahí Dos Lleva dos entradas Don Silver Ahí dice Que te va a saludar Muy bien Va a estar Buenísimo Aprovecho para Mandarle Saludos A todos los participantes En especial A mi amigo Walter Eloy Montes Saludos Que se ha partido Macizo Para estar Anillando Y emplacando Personalmente Los animalitos Y también Te lo voy a decir Públicamente A mí me rechazó Como unos cinco o seis El canijo Que no me los quise Emplacar Pero eso habla Bien de él Eso habla bien De él Y habla De que va a ser Un torneo parejo Y son muchísimas Entradas Una semana De jugada Y yo también Como Como ¿Qué pasó? ¿No me ves? Ahí estoy Ok Le digo Yo llevo Algunos equipos Yo llevo Unos equipos Yo voy Bien armado También para Mid América Yo lo quiero Ganar en Mid América Y estoy seguro Que me voy a subir Al Al Paz de los ganadores Para eso Estamos trabajando Llevo mi equipo De De Texcoco Que son Los Osvaldos Llevo Mi equipo De Querétaro José Luis Llevo Mi equipo De León Llevo Mi equipo De León Llevo Mi equipo De Paco Rangel Con Paco Rangel Llevo Yo llevo Cinco entradas Llevo Otro equipo De De donde Llevo tantos Que ya no me acuerdo Dice Panchito Que los dos Se van a topar Con pared Porque él es el Que va a ganar Aquí está Dígale que Dígale que Vas a ser Chicharrones Ah Panchito También va para allá Va para allá Yo la verdad Este René Te digo De no manera Broma Te digo serio Yo no quiero ganar Ese Ese Este Ese evento He tenido mala suerte He tenido mala suerte Estamos trabajando Para que la mala suerte Sea un poquito Nada más O la buena Lo que haya que necesitar Ok Estamos trabajando Muy 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 fuerte Llevo Llevo Corridas de Pulgaderos Y llevo Corridas de De asiles también Ok Lo que No voy a jugar Ni una pluma Que no sea mía Lo que ustedes ya conocen Es lo que Va a jugar La entrada de Chilaco Va a jugar La entrada de 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 Haches Que voy a jugar Con las entradas de De asilo Muy bien Bien Pues la verdad Muchas felicidades Este Nos da gusto Que Que vayas Bien Has crecido mucho Yo he seguido la página Por varios años Y Pues ahí va creciendo la granja Y muchas felicidades Me da gusto Si gracias Gracias a Dios Fíjate esta temporada Sacamos Un poquito más de 3 mil Machos De pollitos Un poquito más de 3 mil Y este Bendito Dios Ahorita Como ya Más de la mitad Ya se fue Más de la mitad Ya se fue Quedan poquitos Como unos 600 Más sueltos Y ya estamos Ya tenemos Pollos nacidos También Y pollos por nacer Para jugar Para jugar Responsablemente Estos 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 eventos Donde se ocupan Pollos grandes Don Silve Y no jugar Y no jugar Porque a veces Es también Irresponsabilidad De uno O apoyos Estos tiernos Don Silve Es irresponsabilidad De uno Dependientemente Que uno Los tenga confianza Los Los Caparrazos De él Sí Y hay diferencia Entre pollo Y gallo Mi querido Jerry Cómo no Cómo no Así es Usted lo sabe bien No sirve Usted tiene un guante Usted lo sabe perfectamente bien Claro Pues la diferencia De edad Pues si un chamaco Te va a traer Tonto que si estás Pero cuando le pelas Uno bien dado A Dios va a cobrar Exacto La navaja No perdona Jerry Ni el guante Tampoco No Muy bien Ahí están preguntando Sobre los precios Eduardo García Ah bueno Mira yo tengo Como Te voy a Ahora para León Para León León no León no ¿Sí? Sí No Para Pachuca Para Pachuca León va a ser después Para Pachuca Ahorita tengo Le puedo llevar Los tríos Promoción En 15 mil Puntos En 15 mil puntos Y no les cobro El envío Yo ahorita puse 10 Creo que quedan 4 o 5 tríos Nada más Hoy Hace ratito Puse 10 tríos En promoción Para mismo Pachuca En 12 mil puntos Los de 15 En 12 Creo que nomás Quedan 3 o 4 Ok Y si me dicen Lo bien la peña De ahí este 10 puntos Vámonos 10 mil puntos Claro que sí Muchas gracias 5 5 Muy bien No 5 mil puntos 5 tríos 15 tríos En 5 mil puntos Está bueno Jerry Pues te agradecemos Muchísimo Que hayas Tomado Permíteme Permíteme Agradezco Voy a Quiero Que me des Un espacio Claro Quiero agradecer Públicamente A todos los que Han estado Orando por mi padre Con la salud Un saludo De nuestra parte De la peña gallística Don Chayo Dile mi querido Jerry Que es fino Que es radio Eso nomás Para adelante Tiene que irse Gracias Gracias Muchas gracias A todos Gracias René Estamos en la orden Primero Dios Jerry Todo va a salir bien Ánimo Para toda la familia Saludos Para todos La verdad es que Pues si no sabe Uno que hacer En estos momentos Pero Esperemos que esté Muy bien Somos un equipo Hay que estar unidos No hay de otra Si 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 Dile a Don Chayo Que tire la patada De gallo fino Y que se pare Está bien Claro que si Yo les doy Un saludo Muchas gracias Saludos a toda la familia Gracias Jerry Hasta luego Saludos Hasta luego amigos Que bueno Que bueno Un saludo Otra vez Al buen viernes Se lo merecen Por el equipo De aquí Diosbaldo Es muy buen equipo Y le va a ir bien Siempre que ande con ellos Por lo honesto Que son Ellos no andan Con cosas Con cositas chuecas Ni nada Les gusta jugar Les gusta el gallo Y lo hacen Y van a seguir Progresando Porque la gente Honesta Le va a ir 1100 Pero acuérdense Que en este De hecho Le va bien Así es que Vámonos por la derecha Amigos Y Ahorita les pasamos A ver amigos El teléfono De Jerry Lizárraga Es 637 637 105 105 0246 0246 Jerry Está como Granja JL Farm Está como Amigos de Jerry Lizárraga Creo que esas dos Amigos de Jerry Lizárraga Y Granja JL Farm El teléfono Si es una persona Muy insistente Trabajadora Si es eso Es la base Y además Tiene feeling Así como Osvaldo Confía en su Si Osvaldo Es muy seguro También confía Muchas de sus cosas Que hace Osvaldo Osvaldo Es muy seguro Siempre que jugábamos Siempre Siempre Él va a ganar Y va Con mucha seguridad A veces no se puede Por X cosa Pero ha aprendido Mucho Y va a seguir Aprendiendo Osvaldo Si Porque no se va Con la pinta Y es buena persona Tiene que irle bien Todo en la vida Siempre Le mandé un mensaje Igual que a Osvaldito También Osvaldito Tiene feeling Para eso El hijo de Osvaldo Es más loquito Por la edad Pero Además Aventado Pero Tiene mucho feeling También este Osvaldo Chico A ver si le cae De sorpresa A Osvaldo Ajá No le aviseas Es que A ver si contesta A ver si contesta Así que Él no nos quiere hablar No, no contesta Llegó tarde en contestar Si Vamos a ver Sigue llamando No 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 A ver si Es que hace rato Le mandé un mensaje Pero no lo había Se ve que no Se ve que no No hay 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 Le eché Le eché Le eché la Más o menos Le fui Saludos Saludos a Pedro Arriaga Vargas Saludos ¿Cómo sale Osvaldo En face? Hijo Como Osvaldo Morales ¿No? Osvaldo Morales O Yo lo puse con W Pero ahí nos lo ponen Con V ¿No? Entonces no sé Saludos a todos amigos Ahora sí Este No pudimos mandar Muchos saludos Pero Saludos a María Elena Señorita Saludos Saludos A Meli A Pachito A Moni A Hugo Isabelita Saludos A Don Paco Ya nos saludamos A Pablo Padilla A Julio Pulido Todos un saludote Río Frío Faro ¿Cuándo va Pablo Padilla Para acá? Pues está por venir Amigo Y hay que aprovechar Para que se lleven Algunos animales Es bueno Porque vienen Por poquitos animales Pero Necesita completar Su viajecito Para que le salga La gasolina Trae camioneta Grande Y gasta Bastante gasolina Juan Gallo Benito Polanco Saludos Beno Ya no te habías conectado Mi querido Benito Nos estabas preocupando Ray Valderas José Soto ¿Cómo van esos rojitos? Yaco Arellano Nacho Apolinar José Trinidad Sain Saludos a todos Desde Telovica En el Estado de México Marilena Ramírez Saludos Señorita Martínez Richard Azteca Rivera Desde Brooklyn Muy bien Marilena Buenas tardes Amigos Del Mejor Programa Luis Cárdenas Saludos Compa Panchito Pistolas Del Rosario Sinaloa Raul León BC Guevara Paulino Vázquez Son de los primeros mensajes Que teníamos Y bueno El buen Capi También Que le fue bien Que padre Con sus lúnicos Y con sus En la tregua La tregua son tres gallos ¿No? Si Que gana dos O los tres O dos O tres ¿Por qué mis gallinas Todavía no tiran la pluma? Dicen ¿En qué lugar estás? A mí no tiene que ver eso La alimentación Tiene que ver mucho Algo No se te han mojado Están en un lugar muy seco Pero déjalas a la naturaleza A darles Ahorita la comida normal Ya que empiecen A tirar la pluma Mételes sus vitaminas Sus amino, amino, proteín Que a mí me gusta mucho Y vas a ver Que se te van Para arriba Desparasítalas Ahorita aprovecha Para desparasítalas Y se te van a estresar Un poquito Este Dale la comida normal Y vas a ver Que van a empezar a tirar En cuanto Humedeceles Donde están Para que se bañen Y en cuanto empiecen A tirar Las vitaminitas Y el aminoproteín Tomado Para no manejarlas mucho Y te vaya bien O no tuve Que el proteño Fíjate Que científicamente La humedad No tendría que ver Pero en el gallo Te traje Sí Mucho tiene que ver Se estimulan Y como que sueltan La luz A parte de lo que es La luz Yo he visto Que mucha gente Dice No es que mira Tengo que Pasarlos al pasto Que se moje Que se vaya Porque aquí En la gallera No les entra La lluvia Y tardan más Tardan más Es lo que les decía Es parte de la naturaleza ¿Por qué? ¿Por qué cambian La pluma en tiempo Porque esta humedad La humedad del ambiente La humedad del guiso Todo Todo Eso cuenta Entonces hacen Que se estimule Su pluma Y la tiren ¿Para qué nos adelantamos? ¿Para qué les tratamos De hacer cosas que no? Vámonos Como con La naturaleza Es más sabio Que todos Yo les digo Dios a la naturaleza Para mí es Dios No es Es otra cosa Mingo Ramírez Saludos desde Tennessee Saludos David Nubillo Rigoberto Rosas Mike Reina Saludos Saludos Mike Raúl Raúl Saludos Raúl Alzate Le estoy hablando Al Capi Pero también Ando echando clavados Yo creo Ay Capi Usted no va a estar Ni nada Véngase para acá Para el Aguachito Está bien sabroso Le íbamos a marcar A ver que nos platicara De los derbys Pero Se da a desear Se da a desear Sí También lo agarramos Así A lo mejor Estás bañándose Está nadando No, no voy a chutar El marco Se distraga Se ahoga A los favoritos Un saludo Le he hecho por los Inge Inge Vichis Ya sabes Que te queremos Aquí en la peña A ver cuando vienes A cotorrear Inge Sabes un buen De gallos Y Nos gustaría Que un día vengas Con Ale Tráete a los ven Ale Que yo admiro mucho a Ale Porque siempre le he visto jugar Y sabe Además Sabe soltarnos Ale El hermano de Vichis El jueves Es tu cumpleaños Del maestrín Ah Maestrín Que va a ser tu cumpleaños Pues vamos por ahí Vamos por la botana Aunque no sea de comer Que sea de las Que de cuero Muy bien Por ahí te vamos a caer Mi buen maestrín Hay que ponernos de acuerdo Con los Con los muchachos Con los choforitos Con Felipe Y con Granja 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 Eli El jueves Nos vemos Vamos a estar con Puro Camocha Puro Camocha Y el Señor Este Francisco Burgos Va a estar padre El programa Este Si para terminar Ya el programa Si Que si se había Un chiste Decir Ay Se necesito Medio Que me cuenten Uno O acordarme Lleando Para Las aves Están preguntando Las aves De don Gustavo Puestas aquí Son 1800 Dólares Puestas en la Ciudad de México Pero ya tiene El número De cuesta Pansión Lo sabe A ver si No lo sabe Porque a mí Me lo han pedido Y le dije Que le ha Menos Estos Directas De don Gustavo Nada De que se Reconocer Que eran En el Caminos Que ya Trajeron 20 Y se Hicieron 20 Eso es Como lo De la Costa Dice No No sé Que pescado Es que Es de donde Se acuesta Uno Y amanece Dos Y se Acuesta Dos Y amanece Tres A ver Ángel Herrera Sobre mi Consulta No se Pierdan Hablarlo A ver Ángel Ya traigo Alzheimer Recuérdame Porfa Híjole A mí Lo Me da Pina Muchas De que Es Algo Me comentó Ángel Recuérdanos Por favor Y ahorita Lo comentamos Mi buen Ángel Tunfal Indago Jesús Gutiérrez Ángel Herrera También También para Recordar Bueno amigos Ahorita Se acuerdan De eso Ya lo contamos Una ocasión A ver A ver Si se recuerdan Del chiste Ese De que El muchacho Que El esposo Queda bien Pedor Oye Feo Pero Caseo Se aventaba Sus Gases A todas Horas Y en todos Lugares Y le dijo La esposa Se lo aventaba En la cama Hasta se tapaba Imagínese Y le dice Sabes que Un día Se te van A salir Las tripas Y le dice Se aventaba El otro Y un día Estaba Que se aviente El primero De la mañana Y su esposa Se fue al mercado Y que va Y que come Unos 5 o 6 Gilos De tripas De pollo Y se aventó Y le arrima Las tripas Seguía durmiendo El señor Era medio Mandilón Medio dormilón Y le arrimó Las tripas Y empezó Vieja Vieja Y la señora Pues nomás Le dio risa Y a ratito Diga Que crees Vieja Que que pasó Dice fíjate Que si me pasó Lo que tú me dijiste Me eché un pedo Y que se me salen Las tripas Dice Pero ya me las metí De una por una Dice Por donde salieron Volvió a meterse Los 5 kilos De tripas De pollo Pensando que eran Las de él ¿Cómo me dijo? Ahí está Ahí está el chistillo ¿Qué ibas a decir tú? Este Que recordar Que hay un buen Derri Y esto Hay ahí En el recinto Mediante Que va a ser A finales De octubre Ahí Conocen Al distribuidor De River Lab Morelos Él es el que Está organizando Por los César Este Para todos Los amigos Es el cogaio También se me quiere En Cuauhtla En Cuauhtla Fabricantes De jaulas Que quieran ir Fabricantes De cosas Para los gallos Y también Si alguien quiere Hasta exponer Allá Algunos gallos Venderlos Contarte La publicidad Ahí Para estar Otra cosa También ya nos llegaron Más Botanas Caponas Estaba Se me olvidó De traer Esa Como me gustan Y van a ver Que les va a funcionar Bien Espinal Espinal Dice que ahí Nos vamos a saludar En Cuauhtla Ahí vamos a estar González Roger Saludos Rolando Excelentes aves De nuestro amigo Rolando De Granja Sur De Texas Saludos 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 No puede llevarlo Es que el va a hacer El va a llevar El estadio El va a llevar El estadio El estadio El estadio Ah bueno Entonces hay que hacer Uno Mi querido Hay que hacer Otro Para poder Vender Los productos De mi hermano Así que la maestra Que se apunte ahí Saludos 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 Mike Reina Saludos Jonathan Romo Don Silver Que no hace un video Dando explicación De los diferentes Apuntes De las distintas Clases de navaja Pues si Si amigos Cuando gusten Vamos a hacerlo Podemos hacer el programa Y hablar de eso Si quieren otro más Te traemos Podría ser Y ahí armamos Para que vean la capona Para que vean Que bonita queda Y van a ver Que le empiecen a probar Y van a ver Que les va a gustar Güero Junior Flores Flores Saludos Por allá nos veremos Por Dios En Cuauhtla Morelos Claro que si Güero Ahí nos vamos a saludar El recinto ferial Que son las fiestas De ahí Si No Ellos organizan Un derri A principio de temporada Pero no son las fiestas de voto No Yo no sé Que eran las fiestas No sé en cuándo era Hay una fiesta Pero no estoy seguro De las fiestas de voto Un saludo a mi sobrino A Javier Mercado Carrajal Que le gustan los gallos También A Carmen La esposa Un saludo A los muchachos A todos un saludo Ahí están en Cuauhtla Y creo que vamos a ir Para saludarlos A ver si nos vemos Javiercito Bueno Finalizamos Pues muy bien amigos Nos vemos el próximo Jueves Por aquí Y el sábado Se va a hacer El sábado Nos vemos En el Qué bueno que me acordaste Bueno No invitó a Rafa De incubador Un saludo Mi Rafa Este no Pero está invitado Estás invitado Para la incubación Por qué no Te conectas O este O como O bien No Ahorita le mando Un mensaje Te van a mandar Un mensaje Mi querido Rafa Es buen incubador Y vale la pena Que dé sus tips O que reciba Algunos tips Que a mí Puede ser De utilidad Para él ¿Verdad? Incubadora Don Beto Le puse Don Rafa Don Rafa Don Rafa De Beto El buen amigo Beto Fue cuate El próximo Jueves Este jueves El curso De reproducción E incubación El sábado El sábado El próximo sábado El sábado A las 10 de la mañana Es gratis Es gratis Este Va a estar bueno La persona Que nos va a dar El tema de incubación Es un ingeniero Que sabe mucho De incubación Él se dedica A vender Incubadoras De otros países Y es técnico De plantas De incubación Grandes Es un buen Buen técnico Que bueno Beto Estás bien invitado Beto Ya ves Dijo el doctor Que es amigo De Beto También Aquí le hicimos Este El manita De puerto Por No pero si Están invitados Es el sábado A las 10 de la mañana Este es En línea Este Es gratis Y va a estar bueno Un saludo Al ingeniero Daniel Saludo De ciudad Quiero que ya Hablo con usted Este doc Un saludo Para él Si Si Beto Prandini No es Se apellida Carvajal Que si no es Familiar No es Carvajal Pudiera ser Amigo Los Carvajal Son bastantes Porque llegaron Varios por Veracruz Y muchos Se quedaron ahí Uno se fue A Yucatán A América Se fueron En varios lugares Y vienen Del mismo tronco Amigos Con Beto No estoy seguro De donde sean ellos Pero pudiera ser Que hubiera Al fondo De parentesco ahí Sobre todo Los de tierra caliente Los Carvajal Todos son parientes Gilbert Y todos ellos Son los mismos Carvajal Es la misma Nada más Que somos Medios despegadores Y algunos No nos frecuentamos Así como parientes Pero así es Saludos a Gilberto Pariente Ángel Herrera Buen Tenía un problema De tricomuniasis Eso tenía ¿Quién? Ángel Herrera En Oaxaca Tenía un problema De tricomuniasis ¿En el comentario Quería? Entonces sí Entonces le decía Del metrozol Aunque dice Que luego es difícil Por allá Conseguirlo Dice que es una gallina Que pues Que es buena Que le costó No tan barata No quería Que se muriera Entonces El eje Pues consigue Del metro y medio De uso humano Exacto Pues sí Amigos de humano Es muy bueno Pero hay que saber Dosificar Hay que ver Que concentración Tiene ¿No? Sí La miligrama Exactamente Sí Dice que no Que no ha cedido Entonces A mí la proteína Migo Cuando me salta Que no se te baje mucho Sí Para llevar Este Si no se lo quieren tomar Métale su fondita Y dale Te va a funcionar Muy bien Muy bien Pues nos vemos El próximo jueves ¿Va a estar con nosotros vos? Sí Acá nos vemos El jueves El sábado ¿No? El jueves Ahí hay unas que nos regaló Mi compadre Este Unas peras ¿No? Se le cayó un álbum Y este ¡Wow! Pero pesa caldísimo Sí Bien sabrosa Ahí está Para que repartirla Con los muchachos Este Si la saben hacer Yo vi que las en dulce El pana las hizo en dulce ¿Quién sabe? Creo que no Le pregunté Pero las pelan Y le ponen Este Creo que piloncillo O azúcar Y este No muy concentrado Las hierben Que se quedan muy ricas Como si fueran Este El uranus Son laxantes ¿No? Ahí están Unas renesito Para que Repartas con ustedes Para detectar Coronavírus ¿Cuál de por qué? Son laxantes Vas a hablar Y dices Ah no Si Todavía no me da Coronavírus Todavía detecto Toda la fruta Es muy buena Sí Toda la fruta Toda la fruta Es muy buena Bueno Para la salud Alejandro Servín Nos vemos Santa Teresa Nos vemos Raúl León Nos vemos Nos vemos El próximo jueves Saludos Y en esta vida Aquí vamos a estar Adiós Gracias